Pero que sigan las fiestas, vamos todos con las manos arriba, todos, brah, brah, todos, todos, brah, 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 ¿dónde están las mujeres? Ay, dime que voy a hacer con todos mis deseos Dime que puedo hacerte buque y no te veo Al parecer así que tú vas a ahogar A que me vuelvas loco y me enamores más Pues te comento que se te acabó el reto ¡Duro, duro! Tú me gustas más, de lo normal Yo sé qué voy a hacer si no me besas ya Y bésame ya, me pierdes tu intrompeza Y tú me gustas más, de lo normal Tiro tu boquita y me provoca más Y bésame ya, que muero por tu versión No sé a aquel que conociste ayer No lo sé, pero por ti cambié Porque yo sé que sueñas Como un hombre que sea fiel Que se tome del todo una mujer Que solo pise amor y no placer Y no lo vi con el reto ¡Duro! Ay, tú me gustas más, de lo normal No sé qué voy a hacer Y no me besas ya, bésame ya Que empiece nuestro cuento No me gustas más, de lo normal Tiro tu boquita y me provoca Bésame ya, que muero por tu versión ¡Un saludo para Ángelo Álvarez! ¡Chulista! ¡Calapas! ¡Que vive el amor! ¡Gracias! ¿Dónde están los enamorados esta madrugada de los enamorados? ¿Los amores prohibidos? ¿Y dónde están las mujeres solteras? ¡Gracias! ¡Todos con las manos arriba! ¡Una bulla mujeres! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya, bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón Tú tienes la razón, estas cosas no se hacen Perdóname, estoy arrepentido, vuelve ya, bebé Me duele el corazón, yo sé que fui un cobarde Hoy te pido perdón, tú tienes la razón ¡Todo el mundo arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué, qué, qué, qué... ¡Hé, qué, 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 qué eh! Ey, 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 ey! ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Ay, tú me gustas más de lo normal, no sé qué voy a hacer si no me besas ya, bésame ya Con la mano arriba, todos, 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 todos Yo quiero saber dónde están los carnavaleros, los carnavaleros La gente que se va de amanecida ¡Suénala! ¡Suénala! ¡Que quiero escuchar una bulla galapa! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Y en estos momentos quiero saludar a la gente de Barranquilla, ¿dónde está la gente de Barranquilla? La gente de Valladupar, de La Guajira, de Bucaramanga, de Bogotá, de Medellín, de Santa Marta, de Cartagena, de Cincelejo, de Montería. La gente de Maicao también, de Riguacha. En fin, para que nadie se quede por fuera, ¿dónde está Colombia? ¡Dónde está Colombia! ¡Arriba todo! ¡Ay, muchachos bailan las cumbias porque la cumbia emociona! La cumbia es llena, llena, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Barranquilla, que en el aspecto de la zona. La cumbia es llena, llena, que se baila suavezona, vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. ¡Qué! 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 ¡Qué Todo aquel que se siente orgulloso de ser colombiano Que me levante la mano Que me levante la mano Todo, que me levante la mano Y apenas suena el acordeón Me van hacia un juanjo A que se escuchen urumitas en mi tierra ¡Suénalo! ¡Suénalo! Ay tú me gustas más de lo normal No sé qué voy a hacer si no me besas ya Bésame ya ¡Qué! ¡Una bulla Galapa, gracias! ¡El Rey Guajiro! Yo quiero que Galapa